Uno de los ejes de trabajo de la actual administración municipal es aportar al cambio de la matriz productiva y una de las estrategias para contribuir a ello es la construcción de una red de centros de acopio rurales, administrados de manera articulada entre las instituciones públicas como el Consejo Provincial, Magad, Juntas Parroquiales y Asociaciones de Productores Rurales. Bueno, en Calderón tenemos un avance del 70% de obra, esperamos que los primeros días de diciembre concluyamos esta obra para poderla entregar a la comunidad de Calderón y poder generar este desarrollo agroproductivo en el cual estamos trabajando para mejorar los índices de comercialización. En lo que corresponde a Cruzita, estamos en la etapa de relleno del terreno y se va a entrar ya en la etapa de adjudicación de los posibles contratistas para que ejecuten esta obra. Son cuatro centros de acopios distribuidos en Cruzita, donde se desarrolla una importante producción de cebollas de bulbo y hortalizas. La inversión es de 590 mil dólares. En esta parroquia existen 288 hectáreas destinadas a este tipo de producción. En la parroquia Río Chico se produce cítricos, hortalizas y coco. La inversión es de 590 mil dólares. Cuenta con un aproximado de 1.083 hectáreas. Este centro de acopio se construirá en el 2017. Centro de acopio de la parroquia Colón. Con su producción de hortalizas y frutas, tiene una inversión de 590 mil dólares. Existen 174 hectáreas para este tipo de producción y su construcción empezará en el 2018. Calderón. Con la producción de maní, la inversión es de 359 mil 916 dólares. En esta parroquia existe 597 hectáreas. Con estos centros de acopio, Puerto Viejo se transformará en un cantón agroindustrial, aprovechando la producción agrícola y ganadera de los cantones vecinos para procesarlos y darle valor agregado. Nosotros podemos ya comenzar a entregar el tipo de cebolla que quiere Puerto Viejo, que quiere Manaví, para poder nosotros asimismo entregar un producto de calidad y a un precio que corresponda por lo menos a un pequeño índice de utilidades sobre los costos de producción. que a nuestro agricultor se le, por fin, se le tome en cuenta en que solamente no se le ocupe en el sistema de siembra, sino que también logremos llegar al mercado con ellos, o sea, su producto sea distribuido a cada uno de nuestros habitantes. De esta manera, se mejorará las cadenas de comercialización y se eliminará el intermediarismo que es parte del objetivo de esta administración municipal. Puerto Viejo nace de ti.